Para mis compañeros en prisión, con cariño Estoy en la cárcel porque hice algo necesario Convertí el delito de ser revolucionario No, no me arrepiento, no, 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 ni me da pena Con la frente en alto estoy pagando mi condena Permítanme que me ría de esa libertad de afuera Allá se arrastran cadenas más terribles todavía Permítanme que me ría de esa libertad de afuera Agosto 15 del 2016, este es nuestro compañero Arnoldo Guilombo Perdomo Prisionero político de las FAREP Está enfermo desde hace más de dos meses Con dolores abdominales Le han hecho algunos exámenes de laboratorio Los mismos no han mostrado resultados Pues a la patología que el compañero padece Solamente dice que tiene problemas de triglicéridos y colesterol Pero nuestro compañero está muy enfermo Hemos puesto en conocimiento tanto de procuraduría, defensoría La fidu previsora, el mismo consorcio Y por aparte entonces también a una funcionaria de alto comisionado de paz Elsa Galera De la situación de salud de nuestro camarada Hacemos responsables totalmente al estado colombiano Por lo que le suceda a nuestro compañero El primero de agosto del 2016 Continúa el compañero Jason Devia Pues cosiendo su boca Como medio de protesta Contra el gobierno nacional y las autoridades Encargadas de atender en salud a la población reclusa Exigiendo la atención integral De todos los presos de Colombia Agosto 16 del 2016 Este es el compañero Edgar Mauricio Rosso 52 meses con una colostomía En este momento no tiene las bolsas para la misma Entonces tiene unos guantes Unos guantes que consigue por ahí Y cuando no los consigue entonces Lo hace con bolsas de pan Para poder pues Depositar su materia fical Hoy 20 de agosto del año 2016 Desde aquí el patio cuarto De la picota, el penal Enviamos, aprovechamos la oportunidad para enviar un saludo A tan majestuoso evento De los prisioneros políticos del mundo Invitando de paso A todas aquellas personas Inconformes Que han sido excluidas Que han sido marginadas por los gobiernos Para que unidos Emprendamos la causa Hacia la consecución De un bienestar justo Para la sociedad De la cual pertenecemos Los revolucionarios de Colombia Especialmente Los de las FAREP Como los que estamos acá presentes Que tomamos las banderas Por las defensas De los derechos De los desprotegidos de este país Por empuñar esas armas Por tomar ese camino Hoy nos encontramos recluidos En las cárceles del país Padeciendo Una serie de torturas Una serie de dejámenes Por parte de los regímenes Que pretenden Bloquear Nuestra moral Pretenden Doblegar nuestra moral Pero desconoce el régimen Que desde aquí Hemos hecho Nuevos nidos de ametralladoras Hemos hecho Trincheras de fortaleza Para endurecer nuestra moral Y nuestra convicción De continuar En el reclamo Justo Que merecen Las personas De una nación Explotadas Por un capitalismo Reducido A unas pocas familias Que han desangrado Al país Como el caso de Colombia Al FAREP Nos mantenemos Con la posición firme De que si en el momento De este proceso de paz Que se lleva a cabo Llega a buen término Nuestra convicción Es continuar Como honor A nuestros mártires Esto como honor A nuestros muertos Invitamos a todos Los países del mundo Que tengan Regímenes Dictatoriales Regímenes excluyentes A que nos unamos A que unidos Logremos derrocar Este camino De los capitalistas No, si Como dice nuestro camarada Es un mensaje Que estamos enviando A todos los prisioneros Políticos Y de causa En todo el mundo Que están En las mismas condiciones Como las que padecemos Nosotros Los prisioneros Colombianos Estamos Sobre Sobre una lucha Y sobre unas ideas Que nos Que nos abarcan A todos Porque es Es el cambio En las sociedades Es la igualdad Entonces Nosotros Los prisioneros De las FARC En Colombia Y los compañeros Que se encuentran En el régimen De los Estados Unidos En las cárceles Pues queremos Enviar un saludo A todos los Revolucionarios Y a todos los prisioneros Que se encuentran En todas las Todas las cárceles Del mundo Nosotros Luchamos Por una igualdad Y por esa igualdad Hemos sido víctimas De encarcelamiento De vivis Hemos sido víctimas De injusticias Y la meta Es La libertad Es la libertad De todos los prisioneros Políticos De personas civiles De gente Que protesta En este país De gente Que lucha Por un cambio social Por una igualdad Entonces Por eso Hemos sido Hechos prisioneros Y la conquista De la libertad Los cambios Fundamentales Son los que nos proponemos Ahora en este momento Al hacer Un tratado De paz Y hacer una negociación Y pactar Unos acuerdos Con el gobierno Colombiano Todo en la búsqueda De la paz Que es Las banderas Principales De las FAREP De La Habana Preparándonos En lo político Porque precisamente Esa es la tarea Fundamental Después de que tengamos Nuestra libertad Y desde luego También Hacemos Precisamente Que nos den Una amnistía E indulto Que sea Amplia Para todos Los prisioneros Políticos Y de guerra Y también Precisamente Ojalá Se dé Muy pronto La llegada Del camarada Simón Trinidad Sonia Iván Vargas Que precisamente Viven Las prisiones Del régimen Yankee Eso Ahorita No es lo que queremos Todos los prisioneros Políticos Que salga Tu luna Que salga Tu sol Que salgan Las nubes Que salga El amor Que salga Un cometa Que brote Un volcán Que se abra Una grieta Que salga La verdad Que salgan Los presos Políticos Libertad Que salga La casta Que salga El jaguar Que salga Los niños Cantando A jugar Que salga La rabia La gran tempestad Que salga La gente Por su dignidad Que salgan Los presos Políticos Libertad Presos Políticos Libertad Presos Políticos Libertad Libertad Presos Políticos Libertad Que salgan Las aguas Que salga El país Que salga El coraje Memoria Y raíz Que salgan Las flores Que salgan Las aves Que salgan Los duendes Brujas Chamanes Que salgan Los viejos Los padres Las madres Que salgan Aquellos Que ahora No están Que salgan Los presos Políticos Libertad 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 Gracias.